¡Seguimos con el diario del lunes! María Esther Romero, seguís investigando, seguís escribiendo sobre la vinculación Rosario-Córdoba, los monos Córdoba y delitos que tienen un montón de aristas. Exactamente, hace dos semanas, hace dos domingos atrás, publicamos un informe muy profundo respecto a dos investigaciones de la Justicia Federal de Córdoba que convergían en una empresa, un call center, Corfond, que funcionó hasta mediados del año 2021 en pleno centro de nuestra ciudad. Y que dejó en banda a todos los trabajadores. Que dejó en banda a casi 40 familias, que tenía clientes muy importantes como Colecto, Rentas, digamos, la Universidad Kennedy y otros más. Una cartera importante. Ahora, ¿por qué nos fijamos en Corfond? Porque la Justicia Federal viene investigando esta empresa a raíz de facturación trucha, apócrifa. De una usina de facturas truchas, allí por Corfond, habrían pasado varias. ¿Es decir, lavado de dinero serían con esas facturas? ¿Blanqueo? Exactamente, y evasión. Bien. La cuestión es que están detenidos todavía hoy, Cristian de Barre, Marcelo Gaido, quienes eran los dueños de esta empresa. Digo dueños entre comillas porque ya vamos a escuchar al personaje que hizo conectar esto con posiblemente los monos. Que es Diomedes Carbone, un hombre que el año pasado, él ya había sido condenado en una causa por dólares falsos. Ahora, ¿por qué entra en escena Diomedes Carbone? Porque aparentemente él le compró Corfond a De Barre y Gaido. Nosotros tuvimos una entrevista exclusiva, nos llamó, nos pidió hablar y dar su versión. Primero le preguntábamos si es que él tiene algún vínculo con los monos y le mencionamos dos personas. Son dos barras de news que los designan en Rosario, tienen condenas también, como valigeros de los monos. Si te parece, compartimos la primera parte de la entrevista. Vamos. ¿Usted tiene algún vínculo? ¿Conoce a alguien de la banda de los monos en Rosario? No, para nada, lo juro. No, para nada. Eso es otra de las cosas que estoy extremadamente dolido. Porque usted imagínese. Yo vivo en la misma casa de siempre, hace 12 años que vivo en el barrio de Fisherton. Bien. Vivo con mi familia, con mi mujer y mis dos hijos. Hoy, la banda criminal de los monos es una banda en donde todo el mundo le tiene terror por las balaceras que genera el narcotráfico en Rosario. Porque no están los monos. Hay 6 o 10 bandas que se rumorean. Yo no me dedico a eso. Yo no tomo alcohol, no fumo droga. No tomo droga, no salgo de noche, no me gusta el casino, me dedico a mi familia. ¿Me entiendes? Yo vengo acá a comprar parte de Corfón porque lo veo como una oportunidad por la facturación que tenía. Ya vamos a ir al capítulo Corfón. Sigamos con esto porque esto surge de algunas de las intervenciones telefónicas que usted está cuestionando. Por ejemplo, ¿conoce a Walter Alejandro Paré, que le dicen el ruso o el rusito, a Francisco Rafael Lapiana, que serían barras de neuls, que los describen como baligeros de algún sector de los monos y que podrían haber provisto de dineros, de créditos? ¿Los conoce? Sí, los conozco a los dos. Son los dos conocidos míos. Son los dos conocidos míos. Al ruso estuve a punto de venderle la roticería, después no me la compró. Cuando se quiso venir a vivir a Córdoba, le dije que se venga, que era espectacular, que no había la delincuencia que había en Rosario, que se vivía tranquilo. De hecho, se vino a vivir a Carlos Paz por mí. Tengo una relación normal, normal con él. Hablo muy poco, casi nada. Bien. Lo que le pido en forma personal, si no tenía algún agenciero amigo que necesitaba financiar un vehículo para hacer un negocio. Bien. Me presentó un agenciero, me dieron una Toyota Hilux. Él me salió de garantía. Él no me fió nada. Bien. Cuando se vencieron los plazos, se pagó la Toyota Hilux. Es toda la vinculación que yo tengo en la escucha con el ruso. Este es con el ruso. Con el ruso. Y con la Piana. Y la Piana es un representante de jugadores, muy amigo de mi padre de toda una vida. Y yo lo veo poco y nada. Yo lo único que hice con la Piana fue pedirle mil dólares prestados, mil doscientos dólares. Y gente que tiene antecedentes en Rosario, ¿no? Incluso que tuvo condenas. A ver. Yo no juzgo a la persona, a la persona por lo que es. Yo la jugo a la persona, la jugo por lo que es conmigo. Yo iba a juicio, tenía que pagar los abogados y no tenía plata, no tenía dinero. Y desgraciadamente, desgraciadamente, no me quedó otra que pedir plata. Yo fui a pedirle plata. A la Piana me prestó algo de mil doscientos dólares, que de los mil doscientos le devolí cuatrocientos. Le estoy bebiendo actualmente ochocientos dólares. Me llamó un montón de veces por teléfono y eso es lo que me liga con la Piana. Pero en ningún momento me llamó apretándome, me llamó extorsionándome, ni que me iba a matar. Yo de la Piana no conozco que él sea, ni siquiera que tenga vinculación con los monos. Él no tiene vinculación con los monos. Él lo que tiene con los monos es un jugador, es un jugador que corre al que está en la selección argentina y lo vincularon por ese jugador con los monos. Pero yo a los monos no los conozco a ni uno más que por diario. Bueno, habló de los monos y de qué más, María. Claro, está hablando de la banda rosarina que tiene a maltraer exactamente a todo Rosario por las disputas internas. Volvemos a Córdoba. Corfón, esta empresa que era o es de De Barre y de Gaido, ¿la compró Diomedes Carbone? ¿Con qué plata? ¿Cuál es el acuerdo? Esta es la segunda parte de la entrevista. ¿Cuál fue el acuerdo para comprar Corfón? A ver, Sergio Sosa es un tipo muy puro, muy sano. Cuando muere el presidente de Corfón, Sergio Sosa trabajaba para Corfón, le piden a él, por lo sano que era, si no podía ser presidente, él le dijo, si no me trae problema, sí, firmó la presidencia, él al ser el presidente de Corfón, el que manda con la empresa es él, entre comillas. Bien, cuando aparece Cristian de Barre, mira, yo me quiero ir, había un vencimiento esa semana, si no se pagaba se caía un plan, se caía un plan. ¿Con la AFIP? Con la AFIP. A mí me habían quedado unos 20 mil dólares de la rotizaría mía, puse 15 mil, se pagó el acuerdo, arrancamos a gestionar, no firmamos nada por una cuestión de que le tenía mucha confianza yo a Sergio Sosa y no estaba muy empapado en los números reales, ¿se entiende? Quedó todo así, empezamos a trabajar, a los tres meses aparece una deuda de telefónica en donde te había que indemnizar a 35 empleados, estamos hablando de plena pandemia, aparece una deuda de 40 millones, yo me enojo mucho con ellos, me enojo muchísimo porque no me lo habían transmitido. Con De Barre y con Marcelo Daigo, con los dos. Y De Barre y Gaido eran los titulares de la empresa o son, no sé cuáles, quiénes son los dueños? Para mí son los dueños, para mí, para mi punto de vista son los dueños. ¿Y en los papeles? No, figuraba Sergio Sosa, por eso yo pongo la plata sin firmar nada. ¿Y Sergio Sosa de dónde tenía tanta confianza con usted? No, Sergio Sosa se negoció con un agente amiga en donde yo le hago cobrar unos cheques, pero vos el trato que puedes llegar a tener con Sosa, un tipo muy sano, un tipo muy puro, cinco hijos, un luchador de la... ¿De acá de Córdoba? De acá de Córdoba, un luchador de la vida nato, ¿me entendés? Bueno, entonces volvamos a Corfón, usted ingresa a Corfón, le entrega 15 mil dólares a De Barre y paga algo en la FIP. Se pagó el acuerdo de ese mes que estaban tres meses atrasados. ¿Y cuánto era? No, no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. A ver, acá el problema central en dónde fue. Que yo a medida que me fui interiorizando, vos corría una hoja y era una deuda. Municipalidad se debían 6 millones de pesos, no había buen trato con el sindicato y con el gremio, había que echar gente por plena pandemia. No me gustaba, no me gustaba. ¿Y usted decidió retirarse? ¿Cómo fue eso? Y yo decido retirarme en diciembre, en diciembre yo retiro... Del 2021. Del 2021. Yo decido retirarme, ¿por qué? Porque cada vez eran más deuda. Bien, lo fui sondeando muy de afuera con Sergio, como para ver si yo podía recuperar mi plata. A ver, había una espalda de tres empresas muy serias. Telefónica Argentina, Colector de Córdoba, Rentas y... Perdón, Universidad Kennedy de Buenos Aires. ¿Eran los clientes del call center? A ver, las... Era una cartera importante. Importantísima. ¿Y no tenían ingresos? Sí, pero se facturaban 10 millones de pesos y se pagaba 11. O sea, yo por ejemplo, una de las imputaciones que me pones en esta día a mí, que yo, yo, financié Corfón con plata del narcotráfico. Y es mentira. Bueno, ahí estaban entonces las declaraciones de este hombre. ¿Cuál será el futuro del mismo, de acuerdo a tu percepción y de acuerdo a conocer el expediente? Bueno, él aquí le responde a Enrique Senestrari, el fiscal federal, lo había imputado. El juez Busto Fierro, que ya está jubilado, el año pasado le dictó la falta de mérito, fue apelado y ahora su suerte está en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Gracias, Marietta. Nos vamos al corte. Ya venimos.